No sé de todo mi amor, no tengo dinero para comprarme Si me voy a hacer igual, no olvidaré tu beso Si yo no te comía, no te quiero Si yo toco algo que no me quiero ver Si yo no te comía, no te quiero saber Si no te comía, no te quiero saber Si no te comía, no te quiero saber No me voy pensando No te quiero saber No me voy a dejar Sí, 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 sí No te quiero saber No te quiero saber No te quiero saber No te quiero saber Por tu que diré, para tu que amarte Mi amor, el día de ser igual, y mirar en mi corazón Si yo te lo digo, te cuido, te cuido, te cuido Si yo te cuido, te cuido, te cuido Si yo te cuido, te cuido, te cuido, te cuido Si yo te cuido, te cuido, te cuido, te cuido, te cuido ¡Muy bien! ¡Muy bien!